buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en xiaomi redmi 9t para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la primera pestaña de aquí sobre el teléfono y aquí pulsamos varias veces versión miui así y ya está las opciones ya están activas salimos de aquí estamos en ajustes abrimos la pestaña ajustes adicionales y las opciones de desarrollador se encuentran más abajo aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivar las muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego